El mundo es la naturaleza Por fin, siempre se marcha Donde se marcha Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo que se ve este vídeo? Vamos a entrar al lanzamiento del capítulo número 11 El penúltimo capítulo de infinitendo ¿Qué pasó en el capítulo número 10? Bueno, después del Chicarra, ahora, después del, como acabó el capítulo con el combate de, de Mari, con, 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 Victor, creo que es, no, Victor se llamó, el, Frankie, perdón, Franklin, que al final acabó llevándose a la niña Franklin de nuevo, y se enfrentaba, Mari con ese pavo, pues, nada, nos empieza a presentar con el pasado de por qué Mari está aquí dentro, que en verdad es su personaje, su personaje manga, que no, no podía dibujar de repente, no se veía la inspiración, que veía su personaje fijo, este pavo también de que no vio a nacer ningún, ninguna estrella héroe en su momento, ¿Quién más? No me acuerdo, ¿Quién más salió ahora mismo? Ah, sí, el, Hugo también, veamos su pasado, que por cierto, Hugo no es hombre, es chica, o sea, es el personaje de una chica, y Frankie es su hermano, creo que, supongo que es su hermana, la que está jugando de Franklin, así que, bien, Genial, genial, perfecto, o sea, me parece estupendo, son familiares y todo, así que, genial, pero, en fin, ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando, no? Joder, me cago en la hostia, Steam, gracias, Steam, cuando quieres funcionar, cuando no, es como un coto culo, Ok, sorry for that, en fin, empieza el combate, Mari acaba reventando, por lo que vemos es una puta diosa, literalmente es que revienta culos, Mari, está súper rotísima, pero, en fin, pues eso, Básicamente, Mari es súper OP, en el combate, no hay nadie que se le resiste en el combate ahora mismo, y nada, después, de todas esas cosas del pasado, y todo, que por lo que vemos, Hugo también lo tuvo diferente con su pasado, bueno, sí, Hugo, que es mujer, en verdad, chica, su personaje, La vida real, y vemos que también lo tuvo duro, dice que su padre era un recachón, su madre era famosa, su hermana también era belista y todo, pero que al final su hermana se fue, su madre sufría maldad, entre comillas, bueno, entre comillas, no creo que sufría maldad, literalmente, de su marido, pero ella se callaba, no decía nada a sus hijos tampoco, ni lo pagamos a sus hijas, nada, me cago en la puta silla de mierda que tengo, Y nada, básicamente, pues es eso, o sea, un pasado triste, y vemos que quiere cambiar las cosas, de que, de que quiere ser la chica como un héroe, como los héroes de la historia de su madre, y por eso nació Hugo, de eso nació Hugo, en fin, vamos al combate, cortito, entre comillas, entre el rey y Hugo, que en verdad, Era, solo iba a dejar pasar a él, y le revienta, literalmente, después viene el otro chico, que no creo que se llamaba ahora mismo, un momento, déjeme verlo, porque no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo de que su... Pues estoy hablando, Rook, vale, Rook, era Rook, no me he acordado, Rook, se enfrenta contra Hugo, en el cual vamos a ver quién va a ser más tocho, Y Rook, pues llega justo para enfrentarse contra Frank, con lo que ahí justo acabó el capítulo, y vamos a ver qué va a pasar, el capítulo número 11 se llama El brazo derecho de Victor, Eh, Rook y Hugo luchan ferozmente, el cuerpo de Rook seguramente estaba siendo erosionado por la habilidad de Hell Frozen de Hugo, Mientras miraba hacia el ataque de Magazine Gear, Rook piensa en un chapuzón, hay algunas condiciones y reglas para esto congelado, Vale, aquí vamos a ver Rook que está en la mierda, o sea, literalmente está perdiendo el combate, está en la mierda, Frank imagino que estará hablando algo, Con Rey, y Rey está soportando como ataque ahí, o están haciendo un super ataque ahí, o un combate de Kiss, Es lo típico de Dragon Ball, hay un Kame con tu Kame, pues eso, Se viene duro combate, eh, se vienen duros combates ahora mismo, Vamos a ver, yo apuesto que Rook, entre Rook y Hugo van a acabar a reventar los dos, que no va a ganar nadie, va a ser un empate, Y entre Frank y Rey, va a perder Rey, o va a estar a punto de morir, Nemesis va a salvarlo, Después va a aparecer Kumasa, el hermano Kumasa, o lo ha puesto, El brazo derecho del vencedor se va en el capítulo siguiente, no hay muchas imágenes que han puesto, la verdad, o sea, no las han dejado, meh, así, Yo como digo, la lenda cotorra es genial, solo es eso, está súper rota, me gusta la cara de la linda de Mari con algo, Está rotísima, Mari está rotísima, tío, Mari está rotísima y no tiene aún un embrión, O sea, que si iba a tener un embrión está mega rotísima, pero bueno, en fin, Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, que nos falta un capítulo este y un capítulo más, Para que acabe Infinitentogram, así que vale, hasta la próxima. Gracias.